Entonces, continuamos. Vamos a hablar del tema de la paloma. Venga, mira, mira, no puedo trabajar. Guadalupe, guadalupe, guadalupe. En el río, solo suelo. El que tiene el beso, solo para ver a Panamá. Guadalupe, guadalupe, guadalupe. Guadalupe, guadalupe. A ver, que estábamos, nos vamos. ¡Vamos a bailar, que estábamos! 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 vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!